Los deportistas vallecaucanos de la categoría sub-23 disputarán el departamental de atletismo que servirá como clasificación al campeonato nacional y al suramericano en el mes de septiembre. La idea es que tengamos al menos 200 personas para el fin de semana y para el suramericano la idea es al menos ya el primero de cada prueba. Los deportistas sienten una gran responsabilidad al disputar el certamen regional y tener la opción de integrar la selección Colombia. Dar de un mar de todo y pues tratar de clasificar para estar en la selección valle sub-23 de atletismo. ¿Cómo se ha preparado? No, pues hemos tenido un macrociclo bien, estamos en la etapa final del macrociclo que ya es etapa competitiva. Todo va muy bien, gracias a Dios, ya bajo de cargas y esperamos dar lo mejor posible. Las competencias se cumplirán desde el sábado a las 9 de la mañana en el Estadio de Atletismo Pedro Grajales en la Unidad Deportiva Panamericana. ¡Eve Podio!